hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de stable diffusion hoy voy a hacer un tutorial de cómo instalar stable diffusion 2.0 de forma gratuita en vuestro google collab además en vuestro cuaderno favorito el de automatic 1111 cuando salió stable diffusion 2.0 la semana pasada el jueves 24 de noviembre todos hemos corrido de forma apresurada para intentar adaptarnos a la nueva versión la verdad es que si una locura pero ya después de una semana de prueba podemos sacar conclusiones bajo mi punto de vista este de difusión 2.0 tiene dos grandes ventajas una de ellas es cómo hemos incrementado el grado de fotorrealismo la verdad que somos capaces de hacer imágenes hiper detalladas fijándonos los detalles pequeños y mira aquí os tengo un ejemplo mirad estas personas dice este post parece que son mujeres reales y es que fijarse es que parecen mujeres reales y todo esto lo ha hecho stable diffusion supone de hacer una un stock photo una página de este estilo con fotos de personas y es que esto parece una persona de verdad parece que existe por otro lado otra cosa en la que hemos mejorado muchísimo es en la generación de objetos 3d con este ver difusión 2.0 fijarse en esta imagen que es michael jackson al estilo disney o sea el estilo 3d en este bol difusión es brutal es clavado pero por otra parte no todo es bueno también tenemos cosas malas y para mi gusto esta nueva versión tiene dos cosas malas apartando a todo el tema de la polémica una de mala o puede ser positiva también pero ahora es que los negative proms en este bol difusión 1.5 no hace tanta falta poner énfasis a día de hoy en este bol difusión 2.0 hay que poner mucho énfasis en los negativos prom podéis ver estas imágenes de la hamburguesa como cambia gracias a los negativos prom no a lo que se pone sino a lo que no debería salir fijarse por otra parte otra cosa que ha cambiado muchísimo es que cuando nosotros hacíamos en este bol difusión 1.5 poníamos el artista tal ponían by no sé qué y un artista y los había los típicos que eran buenísimos que pasa que muchos artistas se han metido en problemas legales con este bol difusión y este bol difusión hará hecho nuevos artistas entonces si ustedes sabéis algún artista de 1.5 ya en 2.0 no vale habría que buscar un equivalente me gustaría hacer un vídeo de esto explicando una serie de artistas y estilo para que ustedes pudiera adaptarlo por otra parte han quitado todos los famosos del data set o sea ya no podemos generar famoso este tipo de estudio que se hacían para este bol difusión 1.5 1.4 ya no nos valen ya no podemos generar famoso de todas maneras hay ciertas técnicas para hacerlo agradeceros también que el viernes pasado ya llegamos a 500 la verdad que está siendo una locura o sea ya estoy en 570 en días y el viernes estaba en 500 pero quería agradecer porque esto no podría ser sin vosotros que lo sepáis además por otra parte me encanta ver cuando me comentáis y más me gusta cuando me comentáis en muchos vídeos o sea ya muchos de ustedes os conozco la verdad que eso para el que está aquí es un placer sin más dilación comenzamos lo primero que os recomiendo es crear una cuenta de google ya que había problemas respecto a la 2 y 1.5 a lo mejor algún día queréis hacer algo de la 1.5 y algo de lado entre lo suyo sería tener una cuenta para la 2 y una para la 1.5 tan fácil como pulsar en este iconito y crear una nueva cuenta yo en este caso ya me la he creado o doy un consejo vale yo lo que hago es supone que tenemos un email para el tema de la idea supone que se llama y a patricio pues yo me creo el email y a patricio 1 y a patricio 2 y a patricio 3 y así no se me olvida porque si no vais a tener que llevar un listado de todos los emails que creéis acto seguido lo que hacemos entrar en el cuaderno como particularidad este cuaderno tener cuidado que en la 1.5 se montaba en google drive en la versión 2 ya no porque consume mucha ram y no se puede así que si alguna imagen que genera y os gusta lo tenéis que guardar a mano tener cuidado con eso archivo guardar una copia en drive a mí siempre me gusta guardar una copia porque es una foto de un momento en el que el cuaderno funciona y así si están cambiando el cuaderno pues no nos afecta ya tenemos nuestro cuaderno en drive podemos ver aquí el iconito y vamos a hacer todos los pasos veréis que es fácil en este caso ya no hace falta ni token el token era una forma de limpiarse las manos lo de stable diffusion pero han dicho vale ya no podemos utilizar imágenes no apta para los públicos ni a famosos pues ya me da igual que tengas token o no tengas token vale bajamos simplemente aquí es donde tenemos que elegir si queremos lanzar el modelo de 512 para generar imágenes de 512 por 512 o el de 768 para generar imágenes 768 por 768 deciros que la de 768 tarda un poquito más a mí me gusta 768 pero bueno vamos a poner 512 y probamos a ver qué tal que esto no lo proba lanza ponemos use gradios server vemos entorno de ejecución ejecutar todas y esto debería ejecutar todos todo lo que hay en el cuaderno como he dicho ya lo primero lo que hace es instalar el repositorio en tu ordenador en tu google cola no en tu ordenador en tu google cola pero no te lo monta en el drive así que cada vez que ejecutemos esto pues vamos a tardar un poquito más porque ya no se queda una copia en drive descargamos el modelo que es la versión 2 requirement lo que hace es simplemente instalar los requisitos para que pueda funcionar y esto lanza stable diffusion esta última línea hay que marcar hoy se gradios server como he dicho vale comentaros también que ya no vale la de coge descargar su modelo y ponerlo en google drive es por eso por lo que he recomendado hacer un google para la 1.5 y 1 para la 2 porque ahora mismo cambia un poquito las cosas vale en este caso ya tendríamos que poner un link a un ck pt que ck pt es que tenga el modelo una vez ya tenemos nuestra url pública pues entramos le damos aquí y entramos si os dais cuenta no sé por qué hoy el modelo de 512 por 512 está bugueado de todas maneras esto como se va actualizando pues ya lo corregirán así que vamos a cerrar y vamos a lanzar el modelo de 768 simplemente paramos esto perdón que le da dos veces y ponemos v2 768 eso es lo bueno de tener aquí dos modelos lo que pasa que este modelo está optimizado para imágenes de 768 por 768 dejamos us gradios server y lo volvemos a lanzar url pública simplemente entramos y ya este modelo debería funcionar bien eso es pero carga el cuaderno y importante sólo para vuestra optimización que pongáis 768 por 768 y ya procedemos a generar imágenes para empezar vamos a empezar con temas de fotorrealismo he generado una para probar que funciona el modelo y funciona perfectamente mira he cogido un pronto que había por internet que es un portrait de una mujer bella en sunflower field que es un campo de girasoles si os fijáis también le ha puesto mucho negativo como que no esté saturada la foto que no sea fea que no sea 3d etcétera lo de fea lo hace que hay que hacerlo por el tema de cómo genere la imagen no porque sea fea o no sea fea luego ha puesto 30 sampling este lo digo por si queréis probar a copiar este pro y ya podéis adaptando las vuestras cositas ha puesto este algoritmo vale de generación 768 por 768 como he dicho y cfg scale 10 vamos a ver el resultado es increíble le vamos a volver a generar para que veáis que lo hace fijarse qué nivel de detalle es más si ustedes pusieran el high res fix este ya lo hace incluso adaptado a grande pero podemos ver la foto como está enfocado quiero que me dejéis los comentarios si opináis como yo que el grado de fotorrealismo de esto es muchísimo mejor que el del anterior es verdad que no podemos ser famoso pero vamos podemos hacer persona increíble vale lo muy importante lo muy importante aquí es sobre todo currarse el prom y lo vais a ver voy a poner un pro un poquito menos currado y deja ver como el resultado malísimo estoy el difusión 1.5 quizá con un pro un poquito peor podríamos sacar algo mejor pero aquí si ponéis un pro un hiper acertado podéis conseguir lo que queráis vale vamos a probar otra cosita voy a copiar esto que tengo por aquí no lo he probado vale que es como un portrait es un retrato vamos a poner face portrait incluso de cabeza de cara que esto podemos entrar un día explicarlo de los prom film que es como de película detallado y con luz de estudio vale ahora en los negative prom los voy a dejar porque creo que también vamos a probar dejarlo voy a él a veces esto se queda bloqueado y os va a pasar porque a mí por ejemplo me ha pasado a generar la imagen pero se ha quedado bloqueado entonces cuando pase lo siento pero vas a tener que cerrar y volver a lanzar interfaz o directamente darle a f5 voy a copiarme los negative prom y lo lanzamos le damos a f5 y mientras carga volvemos a copiar lo que teníamos lo que yo he dicho face perdón full face portrait que es que se vea toda la cara face portrait quitamos ponemos los negative prom que teníamos en la otra estaría guay hacer un vídeo con ciertos negative prom y tal vale aquí teníamos era 30 creo dpm este 768 por 768 y cfg scale 10 vamos a probar qué tal sale la clave es eso yo lanzó un prom veo que sale voy mejorando y así podemos conseguir un resultado que sea fotorrealista y pueden salir personas prácticamente mirad qué locura es increíble ahora vamos a poner en negativo prom black and white que no quiero que sea blanco y negro no sé si se dice así seguramente existe una palabra creo que existe una palabra para no recuerdo si no la buscamos y volvemos a lanzar wow la verdad que es increíble es que parece una persona y además como yo dije fijarse en los detalles se le ve el colorete como se ha hecho las mechas como se ha pintado como tiene los labios pintados la verdad que el grado de fotorrealismo yo estoy alucinando otros ejemplos que vi pues respecto a cuadros este no entra en protocolos en en algoritmos de generación ni nada vamos a copiar lo que pone y vamos a probarlo a ver qué tal este ahora lo explico pero fijarse os voy a poner todos los negative prom que hay que es brutal hay un montón de negatriz prom ahora lo explico un truquillo para encontrarlo vale este es para el tema de cuadro por eso hice un beautiful painting un cuadro bonito de rembrandt rembrandt es un autor vale y aquí ya ustedes podrían ir jugando en este caso quiere una mujer joven medieval usted puede poner un nombre o podríais dar más detalles yo estoy dando ejemplo para que usted lo cojáis y vayáis adaptando le damos a generar mientras carga os voy enseñando una paginita que esta es buenísima a ver la tengo apuntada me gustaría hacer un leerla con ustedes y explicaros vale aquí os vienen para distintos tipos de cosas que queráis hacer tipo de palabras clave incluso negatriz prom podéis ver que aquí vienen negatriz prom para que lo veáis os dejaré la página en las comentar en los comentarios de todas maneras haré un vídeo explicatorio lo que pasa que como pasan tantas cosas pues no tengo tiempo para hacer vídeo de prom pero me gustaría fijarse es increíble es increíble es que se ve hasta el trazo de cómo está pintado yo creo que este stable diffusion 2.0 ha llegado un nivel que es que es brutal es verdad que tenemos muchos defectos pues si os doy la razón hay muchas cosas las que yo no estoy de acuerdo pero tenemos que ir con el progreso yo por lo menos pienso sí mirad qué burrada el último que hago de cuadros pero es que la verdad me podría pasar haciendo sólo un vídeo haciendo prom para ustedes porque es que esto se disfruta muchísimo la verdad tú lo ves en persona y te quedas alucinado venga vamos a hacer algunos también que tenía yo por aquí de escenas vale lo ponemos este caso no nos han dado negatriz prom voy a probar estos negatriz prom a ver qué pasa para que no salga y os recomiendo seguir este patrón la verdad que me está funcionando mucho para el fotorrealismo 30 de sampling este este algoritmo 768 por 768 y cfg scale 10 deciros también que yo lo dije antes pero igualmente lo recuerdo si queréis la imagen tenéis que hacer botón derecho y guardar imagen como no se guarda en drive tened cuidado con eso le damos a generar y vemos a ver qué sale esta escena vamos a ir a probar mirad vamos a hacer una escena más y probamos con un par de objetivos 3d y yo creo que ya estaría bien explicado hasta este tutorial mirad es que es brutal es lo que yo digo mira al fondo se ven unos pinos pero fijarse es que se ve el foliaje la hoja de los pinos se ve atrás la montaña que es como un glaciar la verdad que es que a mí a mí me encanta y luego está un tono artístico con ciertas sombras es una ilustración increíble si ustedes aprenden a utilizar esta herramienta podéis generar cosas increíbles mirad también quería comentaros que tenemos también los de arquitectura en este caso he puesto un salón de mármol como una sala de mármol además esta configuración que os he puesto me encanta la de dpm 30 a 10 aquí yo ustedes la utilizaría porque a mí me gusta mucho el resultado que saca y el grado de fotorrealismo lo mismo increíble qué pasa que si el pro no está tan currado vais a ver que salen unas cosas un poquito peores vamos a probar uno al rollo 3d a ver qué tal sale le doy a esto y lo que salga ya se me estoy alargando demasiado en el vídeo sería guay hacer un vídeo simplemente enseñando tipos de cosas que se pueden hacer porque tengo ahí una lista increíble y un montón de prom y haciendo prom para ustedes para que practiquemos también me gustaría como he dicho hacer un mini curso de cómo hacer prom desde el principio hasta el final así mientras voy enseñando también voy aprendiendo porque hay muchas cosas ni me ha dado tiempo a leerla porque me dedico sobre todo a traer los tutoriales fijarse no salió 3d 3d total pero bueno este igual y de la película la verdad que ha salido también bastante chulo como os comentaba yo guardaría esta configuración y bueno hasta aquí el vídeo viendo este grado de fotorrealismo lo siguiente que me planteo para la semana que viene si os parece bien ponérmelo en los comentarios es hacer un vídeo explicando dream bus ya en la versión 2 para que podáis hacer vuestros modelos de la versión 2 también tengo por ahí me habéis preguntado mucho cómo hacer un personaje consistente en el tiempo o sea que tú puedas hacer un persona en distintas posturas podría hacerlo pero la verdad que sería un vídeo de una obra si a usted os parece guay y lo veríais también comentarme lo que lo podemos hacer porque lo puedo explicar y ya está muchas gracias a todos los que me estáis dando vuestro apoyo me estáis siguiendo en youtube me estáis siguiendo en twitter y me comentáis gracias a ustedes mucho más fácil os quiero adiós